Una publicación errónea en la red social Twitter del gobierno de Chile generó preocupación en la comunidad iquiqueña, pues un tuit indicaba que Iquique y Alto Hospicio iniciaban cuarentena, lo que generó inmediata reacción ya que en ambas comunas la fase de transición recién comenzó este sábado 3 de octubre. La confusión se generó además porque la información no coincidía con la entregada en el reporte oficial de la emergencia sanitaria. Quienes hayan visto el punto de prensa del nivel central y haber escuchado particularmente a la subsecretaria Martorell, se podrán haber dado cuenta que ella no nombró ni a Iquique ni a Alto Hospicio dentro de las comunas que pudieran haber tenido alguna modificación en el paso en el cual estaba. En la entrega de los datos regionales, el Ceremi de Salud de Tarapacá descartó totalmente el retorno a cuarentena. Por lo tanto, de esa perspectiva, tranquilidad a la comunidad, no hay un cambio, no hay un retroceso ni en Iquique ni en Alto Hospicio respecto, digamos, de lo que es el paso en el que nos encontramos. Y aclaró en qué fases se encuentran las distintas comunas de la región. La región de Tarapacá mantiene tres comunas en transición, que es el paso 2, correspondiente a Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, Radio Urbano, y cuatro comunas en lo que corresponde a paso 3, que es Preparación, que es Guara, Pica, Colchane y Camiña. Con respecto a los números del día, Tarapacá arrojó 31 nuevos casos positivos. Jueves 8 de octubre, en el balance de la presente jornada, tenemos que informar que se agregan 31 casos positivos correspondientes al corte del día de ayer, recordemos a las 21 horas. De los 31 casos, 22 corresponden a la comuna de Iquique, 4 a la de Alto Hospicio, 3 a la de Pozo Almonte, 1 a Guara y 1 a la comuna de Camiña. Hay un total de 343 casos activos en la región y nueve camas críticas están ocupadas con pacientes COVID-19 en el Hospital Regional. Señalar además que en la presente jornada tenemos que incorporar un nuevo fallecido, debidamente registrado a través del servicio de registro civil y también con un examen COVID positivo. Totalizando la región de Tarapacá, 234 personas desde que inició la pandemia que han perdido la vida con un diagnóstico asociado o directamente con COVID-19. Sin embargo, a raíz del impas en la publicación en Twitter y la posibilidad de retroceder en el programa Paso a Paso, el Ceremi indicó que se han evidenciado algunas faltas. Porque estos primeros días de etapa de preparación hemos tenido un conjunto de libertades que tuvimos negadas prácticamente durante cuatro meses. Y esto nos ha evidenciado alguna falencia respecto de la conducta que se están generando en espacios públicos. Aglomeraciones en el centro de Iquique y centros comerciales son algunos de los ejemplos. Si bien es cierto, hoy día podemos descartar esta información que no era efectiva respecto a que retrocedíamos a cuarentena. Esperamos que la conducta de las personas y de todas las personas que somos parte de esta región contribuya a que sigamos avanzando. Mantener las medidas preventivas y evitar aglomeraciones nos permitirá seguir avanzando en el plan Paso a Paso y no retroceder con la obligación de un nuevo confinamiento. Recordar que la práctica de actividades al aire libre se pueden realizar con un máximo de 10 personas. Además de que el traslado a comunas en fase 3 solo es posible por el día, de lunes a viernes, ya que los fines de semana y festivos se mantiene la cuarentena mientras dure la fase de transición.